Comparamos los iPhone más avanzados que existen, el iPhone 15 Pro versus iPhone 15 Pro Max. Hay diferencias más allá del tamaño, cambian las cámaras y su duración de batería. Te lo contamos todo. La diferencia principal entre el iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max está en su tamaño. Si te gusta un iPhone compacto y fácil de coger, el iPhone 15 Pro es para ti. Si por otro lado te encantan las pantallas grandes, el iPhone 15 Pro Max te encantará. El iPhone 15 Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y pesa 187 gramos. El iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y pesa 221 gramos. El resto de características son idénticas tanto en el brillo de pantalla o características como el Always On Display. El verdadero cambio entre el iPhone 15 Pro versus el iPhone 15 Pro Max está en su cámara y el zoom máximo al que llegarás con ella. El iPhone 15 Pro tiene 3 cámaras con zoom 0,5 por 1, por 2 y por 3. Como ves, el iPhone 15 Pro Max destaca con su zoom óptico por 5 gracias al nuevo objetivo Tetra Prisma. ¿En qué consiste? El iPhone 15 Pro es un revolucionario objetivo compuesto por una estructura de vidrio que se pliega y refleja 4 veces los rayos luminosos. De esta forma, la luz recorre más tiempo el mismo espacio ampliando la distancia focal hasta dimensiones nunca vistas hasta ahora en el iPhone. El iPhone 15 Pro Max tiene una duración de batería de 23 horas. El iPhone 15 Pro Max tiene una duración de batería de 29 horas. Como has podido ver, el iPhone 15 Pro Max es perfecto si quieres una duración de batería mayor y las capacidades fotográficas más avanzadas. Por otro lado, el iPhone 15 Pro también cuenta con un sistema de cámaras profesional y un tamaño más cómodo y compacto. ¿Dudas también entre el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro? A continuación, te dejamos también el vídeo comparativo. Así, seguro que encuentras el iPhone perfecto para ti.